Este pingüino se enamoró de un personaje de anime, aunque cueste creerlo, esto pasó en un parque zoológico de Japón. Su nombre era Pequeña Uba, y después de que su pareja lo abandonase en el 2017, se pasó horas mirando a una figura de cartón de un personaje de dibujos animados llamado Hululu hasta el día de su muerte.